¡Suscríbete! 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 Buenos días, estamos aquí en Pucherdá la primera etapa de la Cataluña Bike Race segunda edición hoy va a ser una etapa un poco más rodadora creo yo, 65.004 o por ahí yo creo que nos va a ir muy bien a todos los veintipico que somos ¡Vamos! ¡Mirá qué filo! ¡Mira qué filo! ¡Mira qué filo! ¡Mira qué filo! ¡Mira qué filo! ¡Lena de calle a lajecada! ¡ килos! ¡Mira qué filo! Bueno, aquí te dejó David, te ha puesto bien, cadena rota, el cambio miramelo, que yo creo que es por el cambio, y nada, llename la comida mañana, ¿sabes? No te preocupes, ¿sabes? Como si fuera mía. Ok, so, I think what we're going to do now is we need to do some training, the weather, as you can see, it's not the brightest, and the sausage needs to get some exercise time in. Hang on a minute, am I in the sausage? So, I think what we're going to do is we need to go to the sausage. We need to go to the sausage. We need to go to the sausage. ¡Gracias! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal ha ido eso? ¿Qué tal esta ruta? ¿Cómo os ha ido? La ruta la habéis hecho vosotros. ¿Y tú también qué habéis hecho? Yo también. He hecho un poco con la salchicha, pero bien. Trampilla eso. Trampilla por detrás. Por alante no. Tengo con la salchicha. Salchicha, salchicha. Lo que haga falta. Y esta noche nos vamos de Cuba Libre para celebrar que hoy la etapa se ha dado muy bien. Saludos compañeros. Bueno. ¿Eh? Saludos bien. Mañana por la tercera. Salud para todos. Y salva muy propio. Muchísimas gracias. Los gobiernos diferentes. Los gobiernos diferentes. La finalidad de nuestro equipo Let's Get Fit Not Fat es hacer deporte y pasarlo a lo grande. Sufrir lo justo y pasarlo muy bien. Y además hemos hecho una pequeña familia. Os esperamos el año que viene.